Horóscopo de Capricornio para hoy, martes 14 de febrero de 2023. Capricornio, te enfrentarás a nuevas situaciones en el trabajo que te ayudarán a crecer. No te preocupes por los problemas laborales, lo resolverás muy bien. Tus asuntos económicos van bastante bien, procura continuar en este ritmo. Debes ser prudente con la economía y no gastar más de lo necesario en un tiempo. Vas a estar estupendamente en lo personal y en lo sentimental este día. Puede que llegue una nueva ilusión a tu vida que contribuya a animarte. Tendrás que organizarte bien para compatibilizar las cosas, pero puedes hacerlo. En el amor, todo estará tranquilo, quizás una pequeña discusión que acabará con acuerdo y cariños mutuos. Deberías mimarte más y prestarle las atenciones necesarias a tu cuerpo. Debes poner un poco de orden en tus horarios y en tu vida en general, tu salud lo agradecerá. Cuida tu garganta y tu voz, evita las bebidas frías por unos días. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. No olvides suscribirte al canal.